Que feliz me siento estando a tu lado Y es porque te quiero con ciega pasión A nadie en el mundo te ha querido tanto Quiéreme mi vida, quiéreme mi vida con el corazón Quiéreme mi vida, quiéreme mi vida con el corazón Música Lo que estoy por ti y este puro amor Desde que te vi, yo mi amor te di Donde estoy te sueño, donde estoy te adoro y miro tu retrato Parece tenerte junto entre mis brazos besando tus labios Donde estoy te sueño, donde estoy te adoro y miro tu retrato Parece besarte como el día primero en que te conocí Música Música Lo que estoy por ti y este puro amor Música Parece besarte como el día primero en que te conocí Música 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 Música